Y hola que tal amigos youtuberos, aquí su amigo Nectozde Trayéndoles un nuevo video con el cual estoy filmando con una nueva cámara Especial, la cual voy a usar para varios videos De la cual es esta, la GoPro Hero 4 Que pueden ver aquí Así que bueno, esta cámara me la regalaron para navidad Claro que no va a ser regalo porque tengo que trabajar para devolver lo que costó la cámara Me compró mi hermana Así que bueno, la camarita está muy, pero muy chévere Ella lo ha usado ya en algunas otras cosas Está por probar simplemente Iba a hacerlo para el parkour Porque me compré esto de acá Que es el arnés para pecho Y bueno, como se llama Entonces espérate, lo voy a bajar el volumen Y bueno, no sé, o sea Me falta, como se llama Antes de hacer lo que es parkour Como haría normalmente Que sane mi cuerpo Porque no sé si se acordarán hace muchos Tal vez Que dije que estaba mal de lo que eran las rodillas Ahora ya estoy mejor Ya que estaba yendo a un tratamiento Y también de la mano, la parte de atrás Como se llama, como que se han estirado los ligamentos Un poco Pero ya está sanando esto También está más fuerte Así que estoy esperando a sanar primeramente Antes de poder hacer un video Primeramente simplemente usarla, ¿no? La cámara para ver que tal salen los videos Y bueno Ahorita estoy El video está en 1080 60 fotogramas A ver si Como se llama en YouTube Lo puedo subir así Va a ser un video corto Tal vez unos 5 minutos a lo mucho Y bueno, nada Solo quería mostrarles ¿No? Otra vez aquí ¿No? La camarita La cámara tiene una ¿Cómo se llama? Una Pantalla En la parte de atrás No la puedo mostrar Pues No sé cómo hacerlo Pero ya Pues bueno, ¿no? ¿Qué más? Con esta cámara Voy a traer Lo que son los videos De parkour Que voy a estar filmando Ya sea aquí en Arequipa Que estoy aquí ahora Como En Lima Con mis amigos Y también Voy a estar haciendo Lo que son los videos De Un día con Ectozde Así que Bueno Vamos a ver ¿Qué tal sale con esto? Lo único malo Y peligroso Al mismo tiempo Es que vaya a Lima Con esta cosa En el pecho Y todo el mundo me esté viendo ¿No? Eh Me voy a comprar también El de cabeza Para ver Qué diferencia hay Con el pecho Con la cabeza ¿No? O sea Eh He estado usándolo En el pecho Esto Para hacer parkour Un poco Y Que digamos que no A veces no se nota Muy bien Los trucos Cuando uno los hace Y toda la cosa Así que voy a ver Si se puede Se puede hacer mejor Con la cabeza Así que bueno Son ya como tres minutos Vamos aquí De la De la grabación Y bueno ¿No? Vamos a ver Cómo va todo esto Gracias sinceramente A todos los que me siguen Ya somos más de seis mil Ya vamos a llegar Capas a los siete mil Y sigue subiendo ¿No? Otros me dijeron ¿Por qué no estoy subiendo Los videos de Assassin's Creed Y todo eso? Es Sinceramente No tengo mi computadora Acá Y estoy usando Esta computadora Que ven aquí Que es de mi mamá Es buena Para subir Lo que he estado Lo que he estado jugando El GTA 3 Solo he subido Como seis videos Nada más Hasta ahora No he grabado Hasta ahora Por simplemente flojera Tengo que grabar Así que bueno ¿No? También voy a subir Tal vez Si es que termino El GTA 3 El Max Payne Que tengo acá El 1 y el 2 Nunca he jugado Esos juegos El GTA 3 Si lo he jugado Pero hace años Y no me acuerdo Nada Sinceramente Así que estoy en cero Como si estuviera jugando Un nuevo juego Y bueno ¿Qué más? Ya llegando a Lima Termino lo que es Assassin's Creed Brotherhood Sigo con Revelaciones El 3 Liberation 4 Capaz primero Liberation antes del 3 No sé Ustedes dirán O si no En paralelo Unity No lo he podido subir Tal vez Si es que le pido A mi amigo Que tiene Playstation 4 Que me preste Su play Con el juego Para subirlo Con la capturadora Que él también tiene Con él en Lima Si es que se puede Ahí lo voy a subir Con él Y ya Eso es todo Así que bueno Espero que les haya gustado Este video Así corto De 5 minutos A Full HD Con 60 fotogramas Con la Hero 4 Me muero Y bueno Vamos a ver Cómo va Pues todo Ah si El maldito Que dijo El comentario En el streaming Esa vez Que estuve Con mis amigos El video Que dice Hola Que me dijo Que estás gordo Que la guacuática No mames Son cámaras Pues bueno Que te ensanchen No sé qué mamás Es lo normal Creo de las cámaras Si tú me ves Es diferente Pero bueno X es otra cosa Y bueno Espero que les haya gustado Este video De información Con esta nueva cámara La Hero 4 Hero 4 Que se gira No sé Pues bueno Y ahí nos vemos En un próximo video Amigos Chao chao Que hermosa cámara Mira Chiquitita Con sus arneses Acá está la caja Antes de irme Ahí está GoPro Está media raspada Por lo que le saqué Una cinta Y bueno GoPro Via Hero Sea un héroe No sé qué dije Sea un héroe Bitch Ya bueno Nos vemos Chao Chao Chao